Yo he dicho que nuestra campaña ya la hicimos de 2015 al 2019, ahora cualquiera que nos mire nos puede poner las gafas de lo que hicimos en aquella época y al revés, Almeida por mucho que diga que va a hacer, que va a hacer, que va a hacer, se le va a mirar por lo que ha hecho. Ahora mismo tiene, miente en dos cosas muy graves, dice hemos reducido la deuda en mil millones, es mentira, no han reducido la deuda, no han reducido la deuda prácticamente en nada, sigue teniendo la misma deuda que se encontró cuando Manuela había bajado de 5.000 millones a 3.000. Eso no lo está haciendo. Y segundo, hacemos una buena ejecución presupuestaria, pero si al gobierno le he dicho que presumiblemente va a palmar 300 millones de euros de déficit, es un desastre de gestión.